¿Cuál es la oportunidad de cumplir 5 años como vicepresidente y termino mi ciclo? Porque 5 años se ha enfriado bastante y revisar muchos proyectos que tengo pendientes que iba a escribir antes de que fuera nombrado en este cargo. Por lo pronto sí vengo precisamente para lanzar una idea como productor, un proyecto, que sería una parte escritoria y otra parte productor, que se llama 13 grandes crónicas, que son 13 grandes crónicas de 13 grandes periodistas colombianos. Que ahora adaptaríamos a formato de cine por 13 grandes guionistas colombianos, diría por 13 grandes directores colombianos, y que serían para televisión, aunque en formato de cine, unos TV móviles. Ese es, digamos, fijo con el que voy a empezar ya. De eso escribo uno o dos guiones. Mientras reviso a cuál historia me la meto, porque pues estoy muy desentrenado, vi durante 5 años llorar a muchos escritores que estuvieron encerrados escribiendo, porque escribir es, significa dos años de cárcel pero bien pagos, es como tal, porque es escribir pues en televisión, o como lo entiendo yo, que soy muy lento pues para, y la sufro mucho. Entonces voy a mirar formatos muy cortos y cosas, voy a hacer un poco el quito de las telenovelas, que es un género complicado ya para mí. ¿Qué es lo que se llama? Pero la empresa funciona como empresa de muchas cosas, o sea, hay áreas administrativas, ejecutivas, comerciales, de seguridad, en fin, que pueden funcionar ahí, o en cualquier otra empresa, una empresa de autos, o de chocolates, en fin, y hay otra empresa que es una empresa de talento, ¿no? Están los actores y los directores, son como dos mundos que conviven ahí. Bien, entonces, ahí se creó como un grupo de secretarias que siempre debían pasar la vida de los famosos, tenían como ese privilegio de ver a las grandes actrices, las modelos, las presentadoras, los galanes, incluso iban por el cheque, por la autorización, y tenían como ese privilegio de ver el mundo del amor desde la esquina del horror, pues, ¿no? Un mundo inexigible, pero aquellas tenían ese privilegio. Esa fue una que siempre es curioso, ver este mundo desde una escritoria a una secretaria del área de contabilidad. La otra fue una pelea que vi de un ejecutivo muy alto del canal, que tiene una secretaria feita, y la maltrataba mucho. Todo el día se la pasa llamándola y pidiéndole cosas, y esta mujer subía y bajaba y entraba y salía, y ella se atajó muy mal. Ella, pues, es una chica totalmente anónima, de verdad, porque esa es la característica de Betty, es que Betty no se debe dejar ver, no se ve. Son mujeres que no se ven, no existen. Salvo si uno pase y se tropezara con ellas, diría, aquí hay alguien, de resto son imperceptibles. Y un día la niña le renuncia y le dice, maravilloso, váyase. Y 24 horas después el tipo estaba destrozado porque se le había ido la vida. Ella sabía dónde estaban sus cosas, el orden de su agenda, las llamadas que debía retener o dejar pasar, las personas que debía atender, el feeling de día que él tenía frente a su trabajo, se le había ido y estaba desesperado. Entonces, eso me parece interesante. Un hombre importante que dependa de una mujer y que al final de cuentas es como si se le hubiera ido la esposa. Y así, pues, se fue confeccionando la historia, también la historia que tenía guardada, de un hombre que seduce a una mujer para involucrarla en una operación riesgosa de evasión de impuestos y entregarle sus bienes y la mujer se le desaparece. Cuando se da cuenta, jugaron con ella. Ese argumento también lo metí aquí, metí a las secretarias feas que alucinan con la belleza y fui sumando cosas hasta que armé la novela. No sé, no creo ni me asusta porque, claro, uno es de la vicepresidencia, lo que uno pretende es perfeccionar los métodos, de evaluación, de seguimiento, de todo eso. Bueno, obviamente mis consentidos siempre fueron los escritores, siempre lo han sido porque son, pues, primero que todo, mis hermanos umbilicales. Entendemos entre nosotros cómo es la vida de un escritor y porque es la génesis de cualquier producción. O sea, para mí si el libreto está bien, si el guion está bien, ya me siento que superé una barrera del 80%. Y yo creo en los sistemas de evaluación. Y me asustó caer yo en esos sistemas también. O sea, y muchos escritores a mí y a mí me están esperando con el plato y los cubiertos servidos cuando yo pase a ser con el ejido de indias de mis propios experimentos. Y a mí dicen todos, ahora que vuelvas, vas a ver lo que tú te inventaste en tu vicepresidencia, los horrores a los que nos sometiste y tienes que pasar por ahí. Entonces, no sé qué tan buena está mi balance. Me toca ya, digamos, subirme al ring, a ver qué tanto especulé yo en estos cinco años con todos los otros boxeadores y medirme yo mismo para saber en qué estado estoy. No, 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 no soy muy confiable. Yo me desconfío mucho en mí mismo, entonces no. Necesito ya saber en qué punto estoy. Gracias. 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 Gracias.